Hola Eduard, gracias por estar aquí con nosotros con el Instituto de Gestión del Cambio. Eduard Avellaneda es un profesional del mundo del mar, él es marino, además de trabajar en la actualidad como empleado de Alfa Laval. Y hoy viene a contarnos precisamente qué similitudes y qué podemos aprender de las personas que están habituadas a estar en entornos, pues quizás entornos pequeños, la sensación que nosotros tenemos, ¿no? En un barco, seis meses, conviviendo con gente que incluso no es la gente conocida. La primera pregunta que te hago es, ¿es igual la vida de un barco a la situación que tenemos ahora de encierro? Bueno, primero que todo, buenas tardes Amanda, un placer. Gracias por esta oportunidad que para mí es nueva. Sí es igual por el tema del confinamiento, por estar encerrado en un barco, pero a la vez no porque tienes muchas opciones para distracción, cosa que no lo tienes ahora. En el barco, en mi camarote, por ejemplo, mi camarote es mi apartamento. Pero aparte de eso, yo, a pesar de que el barco está navegando o está en puerto, yo puedo salir a ver otras zonas del barco, que tiene muchas zonas de distracción. Entonces sí se parece, pero a la vez no, porque aquí en un apartamento, en una casa, no puedes salir de tus cuatro paredes, a no ser que tengas que ir al supermercado, como está pasando ahora. Sí hay similitud, pero yo creo que tiene mucha diferencia en el barco, hay un poquito más de ventaja. Eduard, ¿qué es lo que hace difícil esa situación de encierro? En esas similitudes, porque efectivamente un barco quizás es muy grande, ¿no? ¿Cuánto puede medir un barco de esa...? Bueno, yo estuve navegando en Petroleros y eran ocho barcos iguales, recuerdo, y medían 248 metros. Y el crucero, que fue un periodo corto que estuve ahí, era casi 300 metros. Es muy grande, es muy grande. La pregunta que me hiciste, la última... ¿Qué hace difícil esta situación de confinamiento y encierro? Yo creo que la rutina, o sea, la rutina de cierta manera termina acostumbrándote, pero también termina cansándote. ¿Sí? Y que realmente por tu trabajo no terminas desconectando, porque tienes una presión constante de que yo por lo menos tenía equipos que tenían que estar funcionando y que no podían parar. Y si paraba, yo tenía que estar velando por hacerle su mantenimiento. Entonces, claro, eso mezclado a que todos los días subías, salías de trabajar y veías a la misma gente por cinco meses, que quizás tenías que lidiar con que pueda, que no te vaya bien con esa persona como puede que sí. Entonces, era una mezcla de muchos factores, ¿no? Tu trabajo, el socializar con los demás, porque son diferentes personalidades. Y era difícil, era difícil. Pero sobre todo el tema de no poder desconectar, porque sabes que tienes una responsabilidad. ¿Y qué es lo que hacen los marinos para no caer en desánimo, para no venirse abajo cuando es tanto tiempo de encierro y tanto tiempo en el barrio? Primero, yo creo que primero que todo, y siempre lo recalco y lo cuento y me lo preguntan y lo repito, es empezar con una buena sanidad mental. O sea, que tú psicológicamente estés bien. Cuando empieces un contrato, cuando empezabas un trabajo, de hecho te hacen una prueba psicológica siempre antes de cada embarque. Entonces, eso es primordial. Y ya bueno, ya cuando estás ahí, el trabajo que ejerces ayuda muchísimo. Y en tu tiempo libre, pues bueno, hacer ejercicios, hacíamos mucho ejercicio, veíamos películas, nos reuníamos para hablar entre todos. Yo retomé, retomé hobbies que cuando pequeño los hacía, que era dibujar, me gustaba mucho dibujar. Me ponía a dibujar, no me quedaba bien, pero lo hacía. Tenía un compañero que se ponía a hacer barcos, porque le gustaba hacer barcos con madera, y luego los vendía. Entonces, no sé, lo que te quiero decir es que salían cosas, o florecían cosas nuevas, o retomabas cosas que antes hacía, pero que no lo sabías. Y el encierro te ayudaba, como que mira, ¿por qué no haces esto que antes lo hacías? Entonces, yo creo que eso es importante, y creo que ahora lo estamos viendo, que en las casas, lo comentan, que la gente está retomando rutinas de cosas que hacía antes, hobbies. Estás más cerca de tu familia, aunque no lo notes, es así, ¿no? Y es importante todo eso. Pues, oye, me ha encantado lo de retomar los hobbies. Es verdad que interesante que ahora tengamos tiempo de hacer cosas que siempre nos han gustado, y ahora es verdad que las tecnologías nos ayudan, porque si yo quisiese hacer algún tema que me apasiona, y que, bueno, pues me puedo poner en internet y puedo buscarlo, o sea, me parece un consejo muy bueno. Y luego también algo que has dicho de tener vida social más allá, ¿no?, de lo que es el hecho de trabajar con un compañero al lado, ¿no? Poder contactar con las personas, poder no aislarte tanto, ¿no? Sí, sí, y también los barcos, por lo menos los barcos, los petroleros, nosotros no teníamos internet, entonces era más complicado, nos comunicábamos por correos electrónicos normales, antiguos. Y, pero bueno, lo que te digo, yo creo que al final terminas, te terminas acostumbrando y empiezas a ver la vida de otra manera, estando a bordo, porque si no lo haces así, no lo vas a llevar bien. Eduardo, desde, con esta situación que tenemos de COVID-19, ¿cómo, qué nos puedes recomendar para sacar el máximo provecho a esta situación de encierro y esta situación que estamos viviendo, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, establecer una rutina de actividades, ¿no? Obviamente fuera el trabajo, el trabajo ayuda. Parece mentira, pero el estar trabajando en casa ayuda, ayuda bastante. Pero ya después de ese horario, yo creo que es importante hacer, yo no hago yoga, ¿no? Pero la gente hace yoga, te relaja un poco, hacer ejercicio. Yo, de hecho, compré una cosa en Decathlon pensando en esto. Y también te ayuda, ¿no? Te ayuda un poco a que el día a día sea un poco más fácil, no sea tan pesado. Me ha costado a mí, te lo tengo que confesar, con todo y que tuve mi experiencia a bordo. Yo creo que a todos nos está pasando factura, ¿no? Entonces, yo creo que el secreto es hacer ejercicio, hacer cosas que antes no hacías, o reanudar todas esas actividades y aprovechar y compartir con tu familia, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante. Antes me comentabas que, además, una cosa que les ha ayudado mucho es que desde Alfa Laval, desde el lugar donde estás trabajando, la experiencia de empleado era muy positiva. No sé, puede ser porque ustedes sean un sector que están acostumbrados ya a trabajar de esta manera. Porque antes comentabas temas como planes de conciliación, que eran muy habituales. Por tanto, el teletrabajo era algo que no les había acogido de repente, sino que incluso podían anticiparse, ¿no? Es posible que sea porque, bueno, al final ustedes son de este sector prácticamente toda la plantilla, ¿no? Sí, hay mucha flexibilidad y mucha conciencia en la empresa, hay mucha unión también. Yo creo que también el hecho de que se vean mezcladas muchas profesiones en el equipo de trabajo, porque no solamente soy yo marino mercante, hay ingenieros de otros capos. Entonces, yo creo que eso ayuda porque al final tenemos ese nexo con la parte marítima. Y Alfa Laval, es verdad que desde que esto empezó, incluso hubo una previsión y fueron muy conscientes con nosotros. Y estuvo siempre atento de toda esta situación, tomó las medidas necesarias y mantenemos siempre una constante comunicación con la empresa. O sea, todo ha sido muy bien manejado, de verdad que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduard, por todo. Gracias por tu testimonio, que además sé que no estás habituado, con lo cual eso lo hace todavía más real. El saber que, bueno, pues que existen profesiones que de alguna forma han vivido con toda esta situación. Y, bueno, pues están más preparados o por lo menos pueden volver a retomar ese conocimiento para hacer que esta situación de confinamiento que estamos viviendo sea lo menos perjudicial. Y cuando nos volvamos a incorporar, pues estar bien, como bien decías tú, esa salud mental que es importante que tengamos en este proceso. Yo creo que, de hecho te lo iba a decir ahora que tú lo mencionaste, lo más importante para mí en esto o en cualquier situación es una salud mental. Si tú tienes salud mental, yo creo que todo se te hace más fácil. Pues sí, mira, cerramos con tus consejos que, la verdad, que han sido buenísimos. Retomar hobbies, aprovechar y no perder la vida social una vez que terminamos de trabajar, que eso también hace que estemos entretenidos. Y, bueno, y aprovechar la tecnología que nos aporta esa diferencia que ustedes en el barco no tenían, que era a través de correo electrónico. Que nosotros una ventaja que sí tenemos disponer de todos estos medios para, bueno, para poder poner en marcha todos los consejos. Yo creo que el ser humano, el ser humano está preparado para todo. Lo que pasa es que depende de la dificultad, ¿no? Y yo creo que si a ti, a ti o a otra persona los ponen ahora en un barco, seguro que vas a sobrevivir. Porque cada quien es, o sea, como que depende de esas dificultades donde tú vas a salir a mostrar todo lo que tienes, ¿no? Es verdad, en las dificultades el hombre se supera, es cierto. Oye, muchísimas gracias y enhorabuena también Alfa Laval porque una de las cosas que yo creo que las empresas han vivido precisamente es anticiparse. Aquellas que se han anticipado son las que ahora mismo están, de alguna manera, produciendo y en un estado más activo que aquellas a las que toda esta situación les cogió de un día para otro. Porque, lógicamente, les ha costado mucho más trabajo reaccionar. Así que enhorabuena también a Alfa Laval por tener todo ese tipo de planes y ese tipo de experiencia de empleado. Sí, no, lo planificó muy bien y se anticipó genial. La verdad que sí, ha manejado la situación muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, seguimos en contacto. Un placer, Amanda. Aquí estamos. Vale, un abrazo y que estés bien. Hasta luego. Valeu. Valeu.